Hola, soy Germán de Santos, profesor de la Universidad Madero, que imparto la clase de taller de actuación. Esta clase la toman alumnos de múltiples disciplinas como parte de su desarrollo curricular. No es una compañía de teatro, solamente un taller que pretende que los alumnos tengan herramientas para expresarse mejor de manera oral y corporal. Los alumnos tienen un par de meses en esta materia y han hecho un gran esfuerzo por presentar esta pequeña obra. Espero que les guste. Este es un nuevo lugar de trabajo en la oficina de ventas del hotel. Pero qué bonitas flores, hasta motivan a uno a trabajar. Aquí, en el Hotel Benny Thor, procuramos el bienestar de nuestros empleados. Benny Thor. Bueno, ¿ya? ¿De qué te ríes? Cada que digo el nombre del hotel, te sueltas a reír. Pues es que Benny Thor suena a nombre de motel. No te confundas, Anastasia. Benny Thor se deriva de ven y duerme. Deberían aclararle eso a los clientes. No andes queriendo hacer la tarea del encargado de Merca. Tú solo tienes que vender. ¿Sí te aprendes de toda la información con las políticas y promociones de venta? Clarín es jefa. Usted no se preocupe. Bueno, por cualquier cosa, aquí tienes los folletos con los servicios y los precios. Y tu convenio no debe de tardar. Ya rugió mi leona. Ay, Anastasia, no vayas a decirle esas cosas a los clientes. Por favor. Entendido. Bueno, bienvenida al hotel Benny Thor. Siéntete como en casa. Y ya, deja de reírte. Hola, tú eres la nueva. Soy heredora. Mucho gusto. Bienvenida a su heredora. Vamos a tener unas compañeras de trabajo. Calmentes Montes, no me hables tan rápido. Perdón, es que cuando fomos nerviosas empiezo a hablar muy rápido. ¿Y por qué tan nerviosa? Es que nunca había tenido una compañera aquí en la oficina. ¿En serio? ¿Es la primera vez que alguien trabaja aquí? Nunca habíamos tenido tanta demanda y pues ahora que tenemos muchas reservaciones, pues decidieron contratar a alguien nuevo. Y pues, aquí estás. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Cinco años. Me gusta hablar con la gente. A mí me pone nerviosa. No, no te pongas nerviosa. No pasa nada. Oye, pero esta oficina se ve muy poco equipada. Además, solo hay un teléfono. ¿No te dijeron que tienes que hacer en el puesto? Pues sí, me dijeron que iba a estar en el departamento de ventas. ¿Y te explicaron los procedimientos? No, pero pues lo normal es que te sientes y comiences a hablar por teléfono a los clientes para venderles. Bueno, es que aquí hacemos las cosas un poquito diferentes. ¿Qué tan diferentes? Bueno, pues es que el gerente del hotel antes estaba encargado de una cuadrilla de tope B y nos hacía vender cara a cara. ¿Cara a cara? Sí, él dice que si acaparamos el mercado local primero, después podemos abarcar mercados más grandes. Pero, ¿para qué quiere abarcar el mercado local? Los que viven aquí no son los que buscan hoteles para dormir. Con razón y que me quiero comprar los paquetes. ¿No tienen huéspedes extranjeros o foráneos? Pues sí, pero casi siempre se quedan porque ya no hay habitaciones en los demás hoteles. Creo que su estrategia de venta está un poquito desviada. Pero el gerente dice que es mejor empezar por el local. Los locales tienen su casa. Deben de buscar a los que no viven aquí. Vamos a intentar algo nuevo. No, no, no. Tenemos que seguir los procedimientos. Nada. Vamos a hacer crecer este hotel. ¿Qué haces? Voy a crear una página de internet para el hotel. ¿Deseñas páginas web? Ah, claro que no. Esos de hippies. Voy a crear un perfil en Facebook. Ah, pues sí, ¿verdad? Ya todo se se marca por Facebook. Hotel Benidón. Puerto Vallarta. ¿Cuál es nuestro teléfono? Ah, este de aquí. El número telefónico. Es 2268080. El mejor hotel de Puerto Vallarta. ¿Y si va a funcionar? Claro que sí. Mira, ya tenemos un like. Tú sí que eres toda una experta en ventas. Claro, es de familia. Mi mamá vende abón. ¡Fuego! No es la alarma. Es el teléfono. Ah, es que lo que hayas volado. ¡Contesta! Tú eres la que sabe de estas cosas. Contesta tú. Hotel Benidón. El mejor hotel de Puerto Vallarta. ¿En qué puedo servirle? Oli, llamo para hacer una reservación para mis amigas y yo. ¿Cuántas amigas vienen con usted? Somos ocho. ¿Y están guapas? ¿Qué quieren? Es una señorita. Quiere hacer una reservación para un grupo. ¿Cuántas son? Dice que son ocho. Y con ella, nueve. Uno. La política es que para reservaciones de grupos tienen que ser por lo menos diez. Ay, pero están bien bonitas. ¿Tú cómo sabes? Dice un like a la página y mira, salió su foto. Brigitte López. Heidi Van der Haines. Ay, deben ser griegas. No importa. Tiene que ser diez. ¿Qué por qué no hay más? Aló, sigue ahí. Ya está a ver colgado. Mejor llamo otro té. Disculpe, señorita. Mira, aquí sigo. Me decía que son ocho sus compañeras. Disculpa, primo. Pero es que para reservarte como grupo tienen que ser por lo menos diez personas. Ay, me choca. Vamos a tener que invitar a mi primo. Todos van en plan de solteronas y van a estar de ofrecidas con él. Yo no estaría de ofrecida con él. Ay, pues claro que no. Tú ya te enredaste con él cuando estuvimos en playa. No, no fue mi culpa. No, no vamos a poder invitar a mi primo. En ese caso, ¿podría ofrecerle un mejor plan? ¿Nos va a reservar para nueve personas? No. Mejor yo me incluyo a su grupo. ¡Eh, no estés de pelada! ¿Qué dijo? Espérate, ya vamos a hacer trato. A ver, dígame. Es más, para que vea, le hago un descuento del 40% por ser familiares de empleados. ¿Y nos vas a incluir barra libre? Se las doy todo el día. ¿Y el buffet? Podrán tener todo lo que quieran. ¡Oye! ¿Dónde es de pelada? Entonces trato de hecho. Hago una reservación para este fin de semana. Nos vemos, Brigitte. Besos. Chao, exo, exo. Bye. ¿Qué hiciste? Una reservación para un grupo. Pero no puedes hospedarte con los clientes. Son familiares. ¿Y ese descuento? El gerente nos va a engañar. Ay, no tiene por qué enterarse. Nos van a echar a la calle. Voy a perder mi trabajo. Ya no voy a tener con qué mantener a mis hijos. Van a terminar veniendo chicles en las esquinas. Hasta que venga un huracán. Y de pronto. Calmate en el monte, celiadora. Mejor ve al baño y relájate. Mejor voy al baño. El jefe nos va a regañar. Achis, dos llamadas en un ratito. Esto del Facebook es muy efectivo. Hotel Benidón. El mejor hotel de Puerto Vallarta. ¿En qué puedo servirle? Hola. Llama el doctor Pongo Chong. Del Congreso Internacional de Epidología. Dígame, Pongo Chong. ¿Qué puedo hacer por usted? Llamaba para verificar una reservación que hice con ustedes la semana pasada. Acerca del congreso que haremos ahí en su hotel. Ah, claro. Permítame, me pongo a buscar su reservación. Perdón, perdón. ¿Cómo me dijo que se llama su evento? Congreso Internacional de Epidología. ¿Espidología? ¿Espidología? ¿O sea que todos tienen el pez? No, no, señor. Se está confundiendo. No hay mente. Yo no quiero tener a un montón de petólogos cerca de mí. ¿Qué tal si me contagian? No, señor. La epidología es el estudio de los anfibios y leptiles. Ah, me hubiera dicho eso antes de asustarme. Ya le iba a colgar. ¿Y si encontró la reservación? Sí, aquí la tengo. ¿Y bien? ¿Qué? Ya le dije que sí, la tengo. Quedaba confirmarme los plesios, los servicios y las cortesías que nos iban a dar. Ah, claro. ¿Me da un minuto? Es llamada de larga distancia. Ay, ching. No me dejaron la información de las convenciones. Dios, ¿qué hago? Señor. Perdone. Estaba verificando en mi sistema su reservación. Sí se podrá este fin de semana, ¿verdad? Claro. Todo el fin de semana. ¿Y el precio por el paquete? ¿En cuánto? ¿Qué hago quedó? Ah. Está en 16,666 pesos. ¿De verdad? Sí, eso es lo que dice. ¿La última vez me cobraban más? Supongo que cambiaron de opinión. ¿Incluye el coffee blank? Sí, lo incluye. ¿Incluye el servicio por banquete? ¿Incluye el servicio por banquete? También. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, no. No, no, no. ¿Sí o no? ¿Sí o no? 30 de cortesía. 30 de cortesía. 30 de cortesía. ¿30? Sí, 30. ¿Le parece bien? Bueno, me parece bien. Le mandaré a los publicitarios mañana. No, no, no se preocupe. También se lo regalamos aquí. Bueno, perfecto. Ahí tienen los nombres del congreso, ¿verdad? Sí. Aquí en su reservación. Dice todo. Muy bien. Nos vemos pronto el viernes. Sayonara. ¿Por qué estás sudando tanto? No me digas que sigues viendo las fotos de las griegas. No, no es eso. Es que acabo de colgar con un tal Pongo Chong. ¿Qué te dijo? Pues algo del congreso que iba a haber aquí en el hotel. ¿Congreso de qué? De petología. ¡Qué miedo! Yo no me quiero contener a verpes. No seas tonta. El petólogo es el que estudia a las serpientes. Ah, sí, ya me acordé. Sí, el jefe nos dijo algo de ellos. Pues llamaron para confirmar la reservación. ¿Encontraste en hoja de su reservación? Bueno, aquí la tengo. Le dije que costaba 16,666 pesos y que tenía 30 habitaciones de cortesías. Además, le ofrecí un cóctel de bienvenida y sus publicitarios para amarrar el trato. Ahora sí nos va a regañar el jefe. ¿Ahora por qué? Estás agarrando la hoja al revés. Aquí dice que el precio es de 99,991. Le ofreciste 30 habitaciones y en el hotel solo hay 40. Y con el precio que le ofreciste, ni siquiera nos va a cansar para poner shampoo en los cuartos. ¿En serio? Ay, Dios mío, por favor, no quiero que me corra. No quiero quedarme en trabajo y quedarme sin dinero y tener que estar en los chicles de las esquinas. Ay, Dios mío, voy a terminar saliendo del programa de Laura y me van a dar un carrito sin luchero. Yo siempre dije que el pan de caja y me voy a morir de una publicación. Bájale al drama y mejor vamos a hacer la venta cara a cara. Rómulo. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya llegaron las serpientes? No, pero ya no tardan. No entiendo cómo vamos a atender a los clientes si te dan tanto miedo las serpientes. No es miedo. Solamente peor a tenerlas de lejitos para no asustarlas. Como sea, debería darte vergüenza. ¿Qué tal si llegan y tú aquí tirado? Tranquila, ya está todo listo. Y me dijo la madre, ya ves, que las visitaciones están llenas. No hay más huéspedes, solamente las amantes de la víboras. En cuanto lleguen, escuché a los carros entrar. ¿Y si vienen en bici? Allí en Asia todos andan en bici. Ya debería dejar de explicar quién quiere ser millonario. Solo le he visto dos veces. Eso en el cine. ¿Quién sabe cuántas veces en Netflix? Oye, las mantas y los displays, ¿por qué no los has puesto? Pues a mí me dijo Horacio que esos se iban a encargar los chinos. ¿Ya renunciaste atrás en la bodega? Ya, solamente estaba esto. ¿Quién hizo esto? Parece la letra de Leodora, la de ventas. ¿Ya le avisaste a Horacio que no llegaron las mantas? No. ¿Para qué hago que se estrese? Se va a enojar más cuando se dé cuenta. Siempre se enoja de todo. Tú déjalo que se relaje. ¿Y ahora? ¿Ustedes qué están haciendo? Acomodando el cartel de bienvenida. ¿Con desechables? Es para lo que está su presupuesto. ¿Qué significa esto? Ah, sí, es el cartel del congreso. ¿Qué lo hiciste? Lo hicimos las dos. Se va a enojar más cuando se dé cuenta. No, no le vaya a decir nada. No necesitamos decirle. Lo va a ver. Ya, déjenos terminar. Que no tardan en llegar los invitados. ¿Por qué está perfumada? Ay, soy yo. Quiero estar arreglada para el Dr. Pongo Chon. ¿Lo conoces? Él a mí aún no me conoce. Pero verás que cae rendidito a mis pies. Ándale. ¿Y desde cuándo se te ha hecho desahir con coreanos? No es coreano. Es japonés. Y está en la revista de los científicos más sexys del 2019. Según la revista recepcionista de hotel. Claro. Te va a llevar con él nomás porque sabes hablar japonés. Todavía puedo aprenderlo. ¿Qué significa esto? Ay, mamachita. Ya nos descubrió Horacia. Vámonos a escondernos, Anastasia. Si tuvieras control sobre tu departamento, no estaríamos metidas en este lío. A ver, no, no, no. A mí no me eches la culpa. Si me hubieras dado el archivo de reservación a tiempo, podría haber prevenido a mis trabajadores. No te preocupes para la próxima. Me encargaré que no existan. Los vas a correr por tu culpa. Mi culpa. Mi culpa. Más te vale que encuentres a tus empleados o tu cabeza será la que roganará. Con tus gritos ya has de haber hecho que se espantaran. Son un par de chihuahuas. Vete ya y tú quédate ya en recepción. No tardan en llegar los huéspedes. Sí, señor. ¿En dónde pongo esto? Cállate, no estoy de humor para tus bromitas. Ahora sí se encabritó. Pues no era para menos. Esos de ventas hicieron lo que quisieron con el paquete. Bueno, pero por lo menos vamos a tener hotel en ocupación total. Pues sí, pero ya nos van a pagar más que una miseria de cantidad. Pero mira, ya mejor acomódate porque ahí viene el doctor. ¿Y esa que viene con él? ¿Qué será? No sé, alguna víbora que me lo quiera robar. Buena esa, ¿eh? Sí, víbora más bien parece su esposa. Ah, no, no. Eso sí que no. Ahorita ves cómo me deshago de ella. Bienvenido, doctor Pongochón, al Hotel Benidorm. Su habitación especial está preparada para recibirlo. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias. Solo hay un pequeñísimo detalle. No pudimos reservarle una habitación noble, por lo que tendré que asignarle una habitación a su acompañante. Doctora Kumiko Lin, esposa del doctor. Esposos, uy, qué lástima. Espero nos comprendan. Oiga, pero yo no quiero separarme de mi esposo. Sí, lo sé, pero nuestro sistema tuvo un pequeñísimo error. Pero mire, no se preocupe, verá que se la pasarán increíble. Su habitación está aquí cerquita de la recepción. Pero yo no había le salvado. ¿Quiere que las guíe a sus habitaciones? Te ayudo, yo llevo al doctor a su cuarto. ¿Quiere que la ayude con su caja? Sí, sí, parece que usted es el primer empleado. Que si siente, que me atiende. ¿Qué caja tan ligera trae usted? Ese no es mi equipaje, es mi serpiente. ¿Serpientes? Solo eso me faltaba. Déjeme en paz, yo puedo encontrar mi habitación. Oli, vengo a hospedarme para el fin de semana. Hice una reservación para mis amigas y yo. ¿Reservación? Pero si todas las habitaciones están llenas. Te dije que revisabas la reservación. Yo ya me hace unos días a los de ventas y ellos me hicieron mi reservación de grupo. Deben de haberse equivocado. No checaron la disponibilidad de las habitaciones. Una tal Anastasia se iba a quedar con nosotras. Ella ya debe de estar por aquí. No, no la he visto. Pero pues, pasen vos a tener una conferencia de pedagogía. ¿Y uno quiere estar rodeada de gente con herpes? ¿Qué tal si luego no podemos sentarnos? Esas son las hemorroides, no el herpes. Ah, yo creí que era lo mismo. Entonces todos tienen herpes. No, 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 se equivocan. No tienen herpes. ¿Estás seguro? Ay, no. Yo preferiría ver sus certificados médicos. Ustedes pasen. Vamos a tener cóctel al final. ¡Cóctel! Ojalá tengan margaritas. Uy, está bien. Hola. ¿Vienen al congreso? No, no. Vamos de salida. ¿Tienen reservación? No, solo veníamos de paso. Gracias. Qué raro. Juraría que se parecen a... Bueno, no importa. Y rastros de Anastasia y Eleodora. Ya no importa, luego los buscamos. Ayúdame ya a recibir a los de congreso. Bienvenidos a todos a este décimo congreso internacional de herpetología. Espero que su visita sea muy placentera, ya que todo es fácil les está saliendo. Los dejo con el presidente Pongo Chau, presidente de esta asociación. Gracias, compañeros. Gracias a todos. Queridos colegas, espero que este congreso sea provechoso para todos. También quiero agradecer al Hotel Benny Donalman por unas fabulosas facilidades que nos han dado y por la calurosa bienvenida que hemos tenido. Bueno, sin más pleámbulos, quiero presentarles a la mascota del congreso de este año, a la serpiente que cambia de color. Una serpiente muy extraña y exótica. La serpiente, el más. Y los que se mueve bastante. ¿Y los soy? ¿Quién es tan valiente para ponérsela? ¿Quién es tan valiente? Botones, usted se ve muy valiente. Póngasela, no pasa nada. ¡Cuidado con la serpiente! ¡Ember! ¡Pío, me dijeron que nadie tenía herpes. ¡Prinche! ¡No me la hiciste sola! Yo todavía quiero mi margarita. ¡Auxilio, doctor! ¡Sálveme! ¡Suelta a mi esposo! Calma, señores, calma. Si perdemos la calma, lo vamos a asustar. ¡Está topiendo, Gracia! ¿En dónde? ¿En dónde? ¡Quítamela! ¡Auxilio! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! Ya la tengo. Ya la tengo. No pasa nada. ¡Tranquilos! Ahora yo me deshago de esa víbora. ¡Mico! ¡Con selva la calma! ¡Te van a cachar, Anastasia! ¡Pero olvidé mi vela aromática! ¡No quiero dejarla aquí! ¡Tú! ¡A correr, Eleodora! ¡Ahora sí nos cacharon! ¡No, no, no! ¡No le hagas daño! ¡No le hagas daño! ¡Nos va a salir más cara la indemnización! ¡No, no, no, no! Bueno, supongo que ya quedó inaugurado el Congreso. Pueden pasar por su cóctel de bienvenida a la recepción. Y que disfruten su estancia en el Hotel Benidora.